Jorge y Ferca tuvieron relaciones sexuales afuera de la casa y Poncho le dice por qué no quieres darle un beso acá adentro, si ya lo hicieron afuera. ¿Tú le intentaste dar un beso? No, nunca lo haría. ¿Por qué? ¿Y yo cómo lo percibo yo? Yo la entiendo. Y bueno, pues aquí es donde vemos que Jorge dice entender a Ferca con todo lo que está pasando afuera, con lo de su hijo y todo lo relacionado a problemas legales. Yo la entiendo porque ella está viviendo esta situación de mamá afuera. Y bueno, en ese sentido, pues sí, son cosas legales, cosas de familia, cosas de hijos, pues sí, hay que darles el espacio que ameritan. Pero si tienes problemas legales con tu hijo, entonces no te metas a un reality show porque pues prácticamente se va a exponer aún más todo lo que tienes ahí afuera. Y sabemos que los medios, pues los medios son demasiado fríos. Y bueno, pues es aquí donde Poncho también le dice si le intentó dar un beso, que pasó o si le ha dado un beso. Y Nicola dice que no le ha intentado dar un beso. Perdón, y Jorge dice que no, Nicola, yo creo que es que estaba haciendo otro video, pero aquí Jorge le dice que no le ha dado un beso dentro de la casa porque la respeta y respeta su espacio. Pero saben cómo son los demás y les dan carrilla y dicen que son noviecitos, que se abracen y que se besen. Y pues al parecer eso a Ferca ya no le gustó y culpa a Jorge por eso. Y bueno, pues es aquí donde ya Poncho le dice, pero si ya lo hicieron, lo hicieron afuera, ya saben que son pareja. Entonces, ¿por qué no se dan un beso adentro en la casa? ¿Cuál es el problema? Esta es mi parte, pero si ya cogieron. Sí, pero pasó hace rato eso. Y bueno, pues dice que sí, lo hicieron, pero pasó hace rato. Eso me recuerda a Ivonne y a Eduardo, ¿no? Que tuvieron ese mismo problema. O el de la última parejita, ¿no? De Arturo y la ex de... Se me fue el nombre. Pero ustedes sabrán de quién habló. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Gusem22Oficial. Si quieres ver 24-7 sin anuncios, ve a mi Facebook, Gusem22Oficial. Sígueme y ahí encontrarás cómo hacerlo. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.